Todos pensamos, todos opinamos. Los malarguinos tenemos derecho a saber lo que se decide en el municipio. Reflexionar sobre lo que nos pasa, lo que creemos debería hacerse mejor. Para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado. Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Mostrar la gestión es nuestra obligación. Por eso, tenés que saberlo. Columna de opinión del Intendente Celso Jaque. Muy buenos días. Invertir en deportes, un pilar para el desarrollo de Malargue. En la actualidad, la inversión en infraestructura y elementos deportivos no es solo una cuestión de promover la actividad física, sino una estrategia integral para el desarrollo social, económico y cultural de un municipio. Ignorar esta necesidad es perder una oportunidad invaluable para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la cohesión comunitaria. La promoción de la actividad física a través de instalaciones deportivas adecuadas tiene un impacto directo en la salud de la población. La práctica regular de deportes ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Además, comenta hábitos de vida saludable desde una edad temprana, lo que se traduce en una población más activa y menos dependiente del sistema de salud. Los espacios deportivos son puntos de encuentro naturales donde personas de diferentes edades y contextos sociales pueden interactuar y compartir experiencias. Esto promueve la integración y el sentido de comunidad. En un mundo cada vez más digital y aislado, estos espacios físicos son esenciales para mantener el tejido social. La inversión en infraestructura deportiva también puede ser un factor económico. La construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas generan empleos y pueden atraer eventos deportivos que dinamizan la economía local. Además, una comunidad activa y saludable es más productiva, lo que beneficia a todos los sectores económicos del municipio. El deporte es una herramienta educativa poderosa. A través de la práctica deportiva, los jóvenes aprenden valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y el respeto. Estos valores son fundamentales para su desarrollo personal y profesional y contribuyen a formar ciudadanos responsables y comprometidos con su comunidad. Las actividades deportivas ofrecen una alternativa positiva para el uso del tiempo libre, especialmente entre jóvenes. Esto puede reducir la incidencia de comportamientos de riesgo, como la violencia y el consumo de sustancias. Un municipio que invierte en deportes está apostando por un futuro más seguro y saludable para sus habitantes. Por estas razones hemos invertido 155.697.268 pesos con 53 centavos en el arreglo del sistema de calefacción, reparación de sanitarios, bombas de agua, iluminación y mantenimiento en general del Centro Cultural y Polideportivo Malalue. En la puesta en condiciones de habitabilidad segura a la residencia deportiva Profesor Raúl Rodríguez, en el mantenimiento del Polideportivo de Agua Escondida, entre otros. Asimismo, hemos invertido 11.259.586 pesos con 54 centavos en material deportivo para las diferentes escuelas deportivas municipales. Toda esta inversión no es en contra de los clubes de Malalue, que hacen mucho sacrificio en sus respectivas instituciones, sino todo lo contrario, una manera de ayudar a fortalecer las actividades deportivas de Malalue y así brindar más oportunidades a nuestros niños, jóvenes y adultos a la hora de utilizar para la vida el tiempo libre. Esto estamos haciendo por Malalue. Por eso, tenés que saberlo. Así pasó, tenés que saberlo. Columna de opinión del Intendente Ceso Jaque. Una manera de comunicar lo que se hace, lo que se decide, respetando que es el oyente, en definitiva, el verdadero juez. Por eso, tenés que saberlo. Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será?